Ok, sí, bueno, empezaron las llamadas para saludar entonces a Gerson y Stuart desde Pasto. A ver quién está con nosotros. Hola. 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 Hola, Jairo. ¿Cómo vas? Bien, ¿y tú? Jairito, bajémosle todo el volumen al televisor y solo hablamos por el teléfono. ¿Listo? La tecla mute. La mute. Sí, para que hablemos al tiempo porque ahí yo escuché como mil voces. Pero, Jairito, ¿ya estás listo? ¿Cómo está el clima en Pasto, Jairo? Jairito, ¿cómo está el clima en Pasto, hermano? ¿Bien? ¿Cómo estás tú? ¿Hace frío en Pasto? Sí, está haciendo frío. Sí, está haciendo frío. Bueno, muy bien, aquí tenemos a Gerson y Stuart. Me imagino que llamaste para saludarlos. ¿Qué les quieres decir? Claro, quería preguntarles que cómo van. ¿Qué cómo van? ¿Qué cómo van? ¿Cómo vas? Bien. Súper. Muy bien, Jairo. Contentos porque estamos sonando también en Pasto, porque estamos recibiendo el apoyo de todo lo farandulay en Pasto. Y contentos pues porque vamos a estar por allá muy pronto. Ya sabes, Jairo, muy pronto estarán por allá para que estés pendiente. ¿Quieres contarnos algo más? No, nada más. Si quiero pedir un video. Dale, ¿cuál, Jairito? ¿Cuál? De pronto sí tiene panamíos de Arcángel. De una, hermano. Dale, que sí. Un abrazo para ti y hasta Pasto a toda la gente que nos ve también. Chao. Cuídense, papá. Chao, chao. Bueno, muchachos, esta semana estamos hablando de esas historias determinadas, de cuadrada. A ver, arrancamos con el señor producer. Historia determinada, de cuadrada. Usted elige, ¿no? Si se pone romántico para esta fecha o se acuerda una despechada así. Con Gerson. Pero si se pone romántico es bien como para que la gente haya en la casa, si uno no sabe cómo tirarle a la niña, conozca. A ver, yo tengo una historia, eso es un revoltijo ahí. Que era que a uno siempre le gustaba una chica y todo, pero no, pues por nervios o timidez no le hablaba. No le decía. Y pasan los años y después le llega un del cuento de que me guste acordarte de tal pelada. No le gustaba. Ajá. Ay, no te puedo creer. O sea, es mortal. Ya me ha pasado como cuatro veces. Ah, pero no te has vuelto a encontrar con ellas. No, nada. Eso es como algún tipo de enseñanza, hermano, como que no, pues bueno, vamos a hacer la próxima vez más arrojada y sin miedo. Sí, podría ser. Pues porque uno le dice no y en ese momento pues uno me pone colorado, usted yo me pondría morado. Sí, qué pena. Y ya, y ya, ya ahí no pasó. Es que morado. Y atrevió por lo profesional. Sí, bueno, la verdad sí, pero en ese momento no se sentía, se sentían los nervios. Bueno, por acá, porque Estudan estaba muy chiquito, 10. No, Estudan también tenía por ahí cosas. No, Gerson, Gerson, Gerson. ¿Tú tienes tu historia? No, Gerson. ¿Cómo es que es? ¿Desamor o de amor? ¿De cuadrada o terminada? O sea, ¿cómo le pidió el cuadro a alguna niña así bien romántico, bien con usted que canta y todo? No, pues, no, no sé. ¿No has sido creativo en este sentido? A punta de choque, era. ¡Ay, Dios mío! No, mentira. A punta de choque, sí queda muy relajado, hermano. ¿Qué? No sabía. No, mentira, pues, no, no sé, no, no, no estoy así como muy... No, pues, de escuadre. Dale. De escuadre, ¿qué? Una terminada, sí. Una terminada fea. Ajá. No, pues, no, fue una vez estaba yo en el colegio y, pues, ya había iniciado a cantar y, pues, me bajé yo de cantar y todo el cuento y, pues, supuestamente, la peladita yo la había por allá en una barra y todo y era mi novia, ¿no? Ajá. Y ya cuando me bajé todo, pues, ya estaba, digamos, modelando, estaban haciendo también un reinado en el colegio y ya cuando me bajé ya dije que no, que terminemos y yo, ¿será que canté mal o qué pasó? Uy, pero venga. Que tenía otro. No, nunca me dijo, pero, pues, siquiera que terminamos porque iba para mal eso. Iba para mal. Pero, pero, ¿de verdad descubrió el peor momento? Sí, imagínate. Usted, usted ahí, bien, trabajando duro, que mi novia siente orgullosa de mí y toda la película y ella, no, lo recibe con un balde de agua. Pero, por lo menos, lo hizo antes de empezar a ir a cantar, pues, se imagina que hubiera sido, terminamos, vaya, cánteme. Vos te imaginas, no, no, no hubiera cantado, no hubiera cantado. Exactamente. Vos te imaginas. 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 ¿Querés contestarla? Dale, contestarla. Dale, contestarla, pues, por favor. Nevelyn, se llama Nevelyn. Hola, Nevelyn. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y usted? Hola, ¿cómo están? Muy bien. Bien, otra vez. Dale, bien. Bien, ¿y usted? No, estoy súper contenta y ya ve, de verdad, felicitarlos porque no se imaginan las rumbas con ustedes. ¡Eeeeh! Está súper pegadísimo el disco. Eso, 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 la gente, el público. Aparte que está escrito para mi parche, o sea, sale totalmente todo el disco. ¡Ah, imagínate! Sale, sale, sale totalmente todo el disco, le sale toda la letra. ¿Qué otra canción? Ah, la de Fuddes Parche es la que te sale a ti, a todo el parche. Bueno, me gusta, me gusta mucho. Bueno, ¿y le querés decir algo en estos momentos? Sí, totalmente, sale, sale totalmente la letra a todo el parche, no sé, la escribieron pensando en nosotros. Vea, pues. Sí, esa es la idea, todo lo hacemos pensando, pues, en la gente, yo creo que ustedes son los que nos tienen arriba, gracias a ustedes estamos aquí, gracias a ustedes Fuddes Parche número uno, y sin ustedes, pues, no somos nadie, entonces tenemos que pensar en ustedes para hacerlo, porque si no, baila. Todas las razones, papá. Claro que sí. Evelyn, ¿quieres contarnos algo más o pedir algún video o lo que quieras? No, nada, solo felicitarlos, decirles que sigan así, que está buenísimo la canción y que sé que les va a ir mucho mejor de lo que ya les ha ido, porque, de verdad, súper pegadísima, nada que envidiarles, cualquiera come chitos al lado de estos minutos. Ay, bien, me gustó. Amén, gracias. Un abrazo de Evelyn, cuídate. Chao, chao, cuídate mucho, un abrazo para ti gigantesco. Bueno, muchachos, muchas gracias por acompañarnos hoy, y recuerden que pueden ingresar a nuestra página oficial, www.logintelepacifico.com, para que apoye a Gerson Stewart y al señor producer en los premios del Núcleo Urbano. Sí, 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 también mejor director, Freddy Paz, mejor... Eso es bueno, que son tantas que se le olvidamos, son tantas nominaciones. Sí, mejor director, Freddy Paz, mejor productor, producer, mejor compositor, producer, también está mejor página, está DJ Mundo Urbano, pero también tengo un parcero, ¿cómo se llama el otro? Mauricio Isai, que también es, o sea, todos, mejor dicho, voten por sus favoritos ahí en soynúcleourbano.com, felicitaciones por eso, y nos veremos entonces el 30 de septiembre, que será la gala de los premios Núcleo Urbano. Gerson Stewart, estoy hoy con nosotros. Encantando la energía. Sí, 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 estuvo perfecto, estuvo muy bien, estuvo muy bien. Ahí ya saben, si quieren hacer un trío ahí con Laura cantando, perfecto, la pueden... ¿Laura and Day? Me tendría que prestar la gafa, un momentico. ¿Laura and Day? ¿Laura and Day? ¿Cómo va? Ahí está, laura and Day. Ya. No, se las vamos a dejar, pero con la condición de que se las ponga. Ah, bueno. ¿Ustedes las van a poner, Laura? Los viernes, no sé, en fin, algún día. ¿Dónde estoy? Bueno, muchachos, llegó el entonces el momento de que presenten su video full de sparche aquí en la casa. ¿A quién se pone la 10? A ver. Bro. Bueno, los dejo a todos los para Andulay, que se sigan viendo Login, y les dejo full de sparche, Gerson Stewart, los para Andulay, ya saben. ¡Diez! Chiqui, pum, pum, pum.